La regla más importante al momento de tener un trío sexual es que sea voluntario, ¿por qué? Porque de por sí va a ser una situación que va a tener consecuencias emocionales, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que sea negativo, no estoy diciendo que vaya a arruinar tu relación de pareja, simplemente voy a decirte y recordarte que va a cambiar las circunstancias de tu relación y no solamente de tu relación, sino de la manera en la que te percibes a ti mismo y a ti misma, sobre todo cuando esto viene a romper ciertos esquemas y ciertas ideas de valor. Entonces, la realidad es que como lo hemos dicho siempre, en la cama, en la cama, en el carro, en el patio, donde sea usted que tenga un encuentro erótico, lo más importante siempre es que esté de acuerdo a lo que tú consideras importante en tu vida, sin faltarte al respeto a ti mismo o a ti misma y bueno, también a la otra persona y sobre todo sin obligar. Nunca hacerlo por el miedo de que, híjole, es que mi pareja ya me dijo que quiere un trío y si no lo hago, pues me va a decir que entonces no sé qué, que entonces ya sabes, es que pero yo, que aquí. Entonces, ese tipo de situaciones resultan muy, muy importantes valorarlas, ¿sabes? Entonces, si estás 100% segura o estás 100% seguro, entonces es un primer paso que ya tenemos a favor. Alguna vez escuché una frase que aunque parece extraña, tiene mucho sentido y es, cuando hay duda, no hay duda. A ver, lo voy a traducir. Cuando hay duda, no hay duda. ¿Qué significa? Que entonces, lo que verdaderamente está sucediendo es que no quieres, pero hay cosas por las que estás tratando de obligarte a decir que sí o al revés. Si quieres, y hay cosas por las que estás intentando convencerte de decir que no. Entonces, eso significa que hay cosas que hay que resolver y que acomodar. Una vez que ya decidimos que sí, pues entonces no pienses en amigos. ¿Por qué no pensar en amigos? Fíjate, es algo interesante. Lo ideal sería una persona a la que no necesariamente tengas que volver a ver, porque si después te encuentras con esta persona, ya sabes, en un café, en un trabajo, en la estación de radio donde tú trabajas, algo así casual, ¿no? Entonces, claro que volver a ver a esta persona va a ser complicado que se quede esta historia en parte de tu pasado, ¿no? Es importante que esta persona y esta situación o esta experiencia permanezca donde tú deseas. Si esto les fue súper mal, será más fácil olvidarlo. Y si les fue súper bien, existe entonces más posibilidad de que entonces haya una posible repetición y que al cabo de cierto tiempo esto impacte la relación original que tenías con esta otra persona. Regla número tres. Hablen muy bien de los límites. Tal cual es importante que seas incluso lo más explícito y explícita posible. Que si quieres que suceda, que no quieres que suceda. Si quieres besos en la boca, si quieres que haya penetración, si quieres que haya, este, ¿quién va a ser primero, no? Incluso ese tipo de situaciones. O sea, ¿a quién va a penetrar primero? ¿A ti que eres la esposa, novia, amante, mujer? ¿No? O a la otra persona. Si es que va a haber penetración. Si es que, ¿quién va a ser qué tal cosa? Y te voy a decir una cosa. Tampoco se trata así como que tú digas, a ver, vamos a hacer esto de la forma más ceremoniosa posible. Nos citamos en un café, sacamos una hoja con papel y pluma y decimos que sí y que no. Digo, hay quienes vayan a hacerlo así. No les corto esa opción. Pero claro que también puede ser parte del cachondeo previo, ¿no? O sea, es como si tú hablas con tu pareja y vas creando todo esto, parte de la planeación, va a ser parte de la complicidad. Y entonces también ahí podrías aprovechar para decir qué cosas sí y qué cosas no. Créemelo, créemelo que en ese momento cuando se está caliente no se piensa claramente. Y si tú estás pensando claramente, algo no estás haciendo bien. Entonces, planea antes de, planea, porque sólo cuando ya se haya dicho antes se posibilita un poquito más que se cumpla. Aún así, hijo, está como complicado mantener, detener la viada, ¿no? Usen protección. Así conozcas muy bien a la otra persona, no sabes qué ha habido por allí, qué bichitos puedan tener. Entonces, como lo decían las abuelas, más vale prevenir que lamentar. Nunca está de más cuidarse y cuidar a tu pareja. Entonces, no conviertas esta diversión en algo que pueda llevarte a lamentarlo. Condón, condón femenino, estas láminas de protección, siempre hay forma de encontrar cómo protegernos. Y aparte, ¿por qué no? Óigame usted, pues llévelo al laboratorio, ¿no? Y que le entreguen unos exámenes antes. Eso significa no usar protección. Tampoco, porque existe el virus del papiloma humano con el cual no nos podemos proteger. Pero bueno, eso es un poquitico algo más, ¿no? Regla número cinco, por favor, disfrútalo. Digo, si ya estás ahí, si ya llegamos tan lejos, ya basta de tus reproches y de tus ideas, ¿no? O sea, es como, si realmente no lo quieres hacer, tampoco tienes que obligarte a terminarlo. Puedes decir, ¿sabes qué? Esto ya no me gusta. Quedarte porque no quieres, o porque quieres evitar ese tipo de situaciones, la verdad es que va a lograr que ni tú ni tu pareja lo disfruten. Y además, puede ser un poquito más complicado la situación. Deja de lado los celos. Ten presente que esto fue una actividad que crearon entre ustedes dos, que es parte de la complicidad. Y que si llegaron hasta ahí, es precisamente porque han tenido la comunicación de lograrlo. Entonces, regálate esa oportunidad, disfrútalo y no, no dejes de lado a tu pareja. Regla número seis. Pues ambos tendrán que intercambiarse. Exactamente. Cada uno, pues, tiene una boca, un par de manos, un, un, este, pues, no sé. Ya ves que luego hay gente que le dice cuchitri. Ya es poco amoroso esa palabra, pero bueno, ¿no? ¿No? Órganos sexuales pélvicos externos, dirían en IMSS. Pero bueno, aquí, aquí sí, señor, ¿eh? Usted va a tener que hacer algo más que solo centrar su atención en un lugar. Aquí sí hay que ser multitasking. Esto es, entrar a varias situaciones. Con la mano haces una cosa, con la boca haces otra y de pasada con los pies, ¿no? El punto aquí es que todos den y todos reciban. Incluso pudiera ser la excepción el hecho de que se pusieran de acuerdo y dijeran, bueno, esta otra persona va a ser el centro de atención, ¿no? Nos cachondeamos, nos, este, prendemos nosotros y luego ya le seguimos nosotros dos. Y esto sucede mucho, por ejemplo, cuando las contratan, ¿no? Pues entonces ahí no existe la necesidad de la reciprocidad. Pero si no la contrataste, oye, no seas mal plan, digo, tampoco es como que, pues la otra persona, como cuál es la gracia de seguir ahí, ¿no? Entonces, esos son los tipos de cosas que tienes que platicar. Recuerda, un buen trío sexual, para que sea lo más cachondo, útil y exitoso, necesita de mucha comunicación. Si tienes duda, acude con nosotros, podemos ayudarte a resolverlas. Recuerda, el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993. Te podemos acompañar en resolver tus problemas personales de pareja y, por supuesto, también sexuales. 681-1993. Recuerda, próximo 20 de julio, nuestra charla, me voy o me quedo en Business Café. Más información, también el mismo teléfono, 681-1993. Muchas gracias por habernos acompañado toda esta semana. En la noche, en la noche, nos vemos en la 94.5 La Invasora. Nos escuchamos con Vanessa Green. Yo te invito a que te quedes a disfrutar, como yo también disfruto de escuchar a Sonia de Anda con las noticias. Y que el próximo lunes, en punto de las 12, estés con nosotros para más aquí en Íntimamente con Roberta. Muchas gracias. Aquí en cabina a Naomi, allá en los controles a Walter y en el consultorio a Ariel. Pero sobre todo, a ti, que haces que esto sea posible. Hasta el lunes. Gracias. Gracias.